Cuando me toque dejar esta vida me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano, si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza, de nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre 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 bella poder que muriera a ser yo, que pocos tienen al mundo desgraciados como yo, cuando yo tenía veinte años, yo quise formar mi hogar, pero al estar con mi novia, y cada vez nos vendía al altar, por no ser hijo de nadie, no nos pudieron casar, ya se va este caminante, sin rumbo y sin dirección, no sé ni de dónde vengo, ni sé dónde ahorita estoy, bajo solito en el mundo, ahí que desgraciado Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos mi vida, y la despreciaste, yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios que tanto besé La palabra sencilla y sincera, que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto y por algo mejor Percibir, he comprendido tus intenciones, mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho, que para olvidar Es preciso llorar, o acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Percibir, he comprendido tus intenciones, mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho, que para olvidar Es preciso llorar, o acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Es preciso llorar, o acabar por matarte o 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 matarte Y en la última vez, yo no le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho, que para olvidarte Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Ahorita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Ahorita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Ahorita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Musero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos esa joven que hoy se va Musero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos esa joven que hoy se va Musero de la mañana préstame tu claridad Nutella Y báilele bonito mi gente Y este es duro, tierra caliente y papá Música Música Tú pelea mi tierra Cali Música Me vine pa'l norte buscando un futuro Con una esperanza de llegar aquí Crucé entre pobrezas, perdón, me arrepiento Me siento orgulloso, soy pobre e infeliz Pasaron los años y yo entre pobrezas A buscar la vida, salí por ahí Y en una frontera conozco la gente Que para su vida, ¿por qué dará a mí? Y en una frontera conozco la gente Que para su vida, ¿por qué dará a mí? Y con mi pobreza, mi más que la vida Trabajando duro, me daba entender Vamos a enviar un saludo Allá para Martín Avilés, Navarra Aguirre y Flamio Cruz Hasta San Pedro, Michoacán se va el saludo, ¿cómo no? Allá para la gente de las juntas del río Chiquito, el Cerrote A Dios agradezco todo en esta vida Aunque vivo y pobre, nada me faltó De grandes amores yo guardo recuerdos Recuerdos que llevo en mi corazón Trabajé muy duro ayudando a mis padres Que son las costumbres que el viejo me dio Y cuando las fiestas del pueblo llegaban Cantando y bailando, feliz era mayor Y ya de esperar, me desenganqué Lo que aquí se sufre por falta de inglés Y con mi pobreza, mi más que la vida Todo amando duro, me daba entender Llegaron los corridos para todos ustedes Vamos a llegar a este bonito corrido Que nos habla de El Copa Rafa Perito de Cochamala Le mandamos un saludo Y este bonito corrido que dice más o menos así Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Allá para mi compa, toma esa cosa y toda su familia Una familia sin mi compa Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Y estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan Que ese pesar tan profundo Era único en su familia No le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban Sus padres le aconsejaban No se hace mal la cabeza Y el que andaba en su familia Puedes tener la certeza Estando recién casado Renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa A ver tener una querida por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera No más pavera que sabe, se casa con una güera Y se olvidó por completo de lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores y con nadie estuve en grito Enamoró a una chicana que no quiso compartirlo Pa' que no la engañara, me disparó sin contigo Calomas que van del norte, se cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente que la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes por ser tan enamorado Continuamos No fijas más, yo sé que nuestro amor se ha terminado ya Y sé que hay en tu vida una nueva ilusión Que te hace vibrar, yo sé no soy yo Hablemos ya, no quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes, pero es lo mejor Tú buscas jugar, jugar, yo busco el amor Déjame, si no me quieres, no déjame Cuando el amor se cae, no es pobre de más Que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, ya no lo pienses, bebé Es preferible dejarla correr Tierra Hablemos ya, no quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes, pero es lo mejor Tú buscas jugar, yo busco el amor Déjame, si no me quieres, no déjame Cuando el amor se cae, no es pobre de más Que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, cuando el agua me habla Piensas de beber, es preferible dejarla correr Era un 5 de febrero, que hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente, para poder disparar José era un gran amigo, nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo, pasante de judicial Lo que pasó ahí en la huina, lo que pasó ahí en la huina Nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Cinco brazos tiró, Miguel pronto se acercó Como en la judicial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede dudar De morir como los hombres, algo nos dio ya en contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo, amigo en carta cabal De las broncas que tenía, nunca se supo rajar Un día salió del aguaje, iba rumbo a Patzingán De pronto miró un retén, el cual se logró burlar Quería mucho a su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te las pide la vez, te cuestas y las das Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más Muévelo, 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 muévelo Sin parar Vamos, vamos, se siente algo caliente que no se apagará Sigue con movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás Hazlo, hazlo, hazlo en silencio, porque si no, alguien nos escuchará Habla con sentimiento, porque el momento ya casi llegará Muévelo, 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 muévelo Vamos, vamos, se siente algo caliente que no se apagará Sigue con movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás Hazlo, hazlo, hazlo en silencio, porque si no, alguien nos escuchará Habla con sentimiento, porque el momento ya casi llegará Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 sin parar Muevelo, muévelo, 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 sin descanso Chile! La mundo a todos saldados Y salta, salta, y salta Y salta, salta, salta Yeah! Muévelo, muévelo, muevelo Muévelo, muevelo, muevelo Muévelo, muevelo, muevelo Sin parar Sin descansar Muevelo, 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 muevelo sin parar Muevelo, 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 muevelo sin descansar ...y a petición de las mujeres, dos lágrimas y un tequila y quiero escuchar el grito de las mujeres cabronas ¡Ay, ay, 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 ay! Para todas las que vinieron a ver con la música de la dinastía Dos lágrimas y un tequila, me alcanzan para olvidarte y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida, estoy consciente que un día eso tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño que me ha robado unos besos, pero ¿qué te voy a hacer? Puedes seguir tu camino, ya tengo bien entendido que me ha tocado perder Como todo perdedor, entrego más de licor, me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir, de lo yo voy a salir, yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a mí, no vayas a andar chichando Ay, 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 ay ¡¿Y dónde andan los borrachos?! Lágrimas lloró cuando me acuerdo De una mujer que lo amaba tanto Tomas mi acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Tomas mi acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingarga me abandonó Yo la quería más ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Me abandonó Y de los grandes éxitos hombre Que gracias a Dios Padre Fueron uno de los más grandes éxitos De la Dinastía Sandro Y gracias a ustedes Por servir la huella 35 años de trayectoria ¡Gracias! Ay de mí, que por un amor, al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir y no existir Y no existir, cual marichita flor Tristes lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más calidad Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar mi soledad Vamos a continuar Y vamos a mandar un saludo Allá para toda la gente de Santa Teresa Vamos, vamos a zapatearle Zapatearle, bolito ¿Dónde están las mujeres que saben zapatearle Como la merichita Tierra Caliente? Dime moneta mía Dime si no me te amas Como los marineritos que navegan en la mar Dime moneta mía Dime si no me te amas Como los marineritos que navegan en la mar Lloraré yo, lloraré yo Si tú te vas a matar Lloraré, lloraré Cuando estés en la mar Si la la la, y la la, y la 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 Si la la, y la la, y la 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 Ándale, marcatorio Nos vamos hasta la ciudad de los cielos Allá para Petrita García Para Tía Fulgencia Para Gloria Quiero una guerra contigo Quiero una guerra de abrazos Quiero tiroteo de besos Y estrecharte entre mis brazos Quiero una guerra contigo Quiero tiroteo de besos Y estrecharte entre mis brazos Quiero tiroteo de besos Si tú te vas a matar Lloraré, lloraré Cuando estés en la mar Si la la, y la la, y la la, y la la Si la la, y la la, y la la, y la la Yo me siento muy feliz Estando cerca de ti Si me desplieces a mí Mejor deseo a morir Yo me siento muy feliz Y estando cerca de ti Si me desplieces a mí Mejor deseo a morir Esa es la duda que tengo En todos mis morenos Como el cielo no te subas En la tierra nos queremos Como el cielo no te subas En la tierra nos queremos 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 Ay, qué bonita mujer Eres dueña de mi amor Cuando te empecé a querer Te di todo mi corazón Ay, qué bonita mujer Eres dueña de mi amor Cuando te empecé a querer Te di todo mi corazón Me he venido sola a verme Porque no hay amas horas Solo que nada me reseque No me bañaré en su sola Solo que nada me reseque No me bañaré en su sola Ay, 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 ay Allá para los miles de pedaños La dinastía 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 Otro de los más grandes éxitos Para todos los enamorados Para todos los enamorados Para todos los enamorados Para todas las muchachonas Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que nadie te diga de los dos Los que nos juzgan Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Desde el momento en que te conocí Te quiero para mí Cambio mi vida Y me enamoré De cuerpo y alma Me he entregado a ti Siempre a tu lado Te seguí lo que Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Te quiero para mí Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Te quiero para mí Te quiero para mí Vamos a darle un saludo Allá para el Calderón de Palos Altos y toda la gente de Santa Teresa Le mandamos un saludazo como no Música Son las dos de la mañana Y con tus bolitas Jocando Chabarrita porque Nada más este que Te está domorando Son las dos de la mañana Tú durmiendo Yo tomando Chabarrita porque Nada más este que Te está domorando Si es de mal, de amor Te matas del amor Que no está ingrada Con un mal de corazón Pero no hay a dar De nada hasta que Dejas echada y me des Tu corazón Oh, 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 oh Compa Rodrigo, tenemos otro celular extraviado que se encontró en el baño de las mujeres nuevamente La gente, la mujer que por ahí lo haya perdido, aquí están al escenario con nosotros Vamos a dedicar este tema para nuestro amigo Anselmo Alonso Que nos está pidiendo uno de los temas más nuevecitos Que estamos estrenando y esta noche aquí será primicia Compa Rodrigo, se llama el peso muchachos, háganla sonar por favor En este mundo todo es fingido Las amistades y los amigos, porque a mí mismo me ha sucedido Si tienes plata, nada te falta, por donde quieras, te caen a ti Si con desgracia cambia tu suerte, verás que nadie se acuerda de ti Esto lo digo por experiencia Las amistades no vale nada, porque hasta un bien con un mal se paga Esto es tan cierto como les digo que no hay amigos sin interés En este mundo ya no hay amigos, aunque me pinden el mundo al revés Vamos a enviarle un saludo a nuestra amiga, nuestra amiga Diana A esta que se ha reportado aquí con nosotros, la admiradora de la AIA A esta que se ha reportado aquí con nosotros, la admiradora de la AIA A esta que se ha reportado aquí con nosotros, la admiradora de la AIA A esta que se ha reportado aquí con nosotros, la admiradora de la AIA A esta que se ha reportado aquí con nosotros, la admiradora de la AIA Los llevo el viento Igual, igual que tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos ¡Señores, señores! Me damos las gracias por habernos acompañado en la presentación más ¡Ya nos vamos! Váyanse con mucho cuidado que Dios los retiga ¡Compatemos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! A un día que regresa a la casa con mucha precaución ¡Que Dios los retiga! ¡Hasta la próxima! ¡Sus amigos de la reina del sentimiento ranchero! ¡Y los días de Tosantla! ¡Tosantla, amigos! ¡Tosantla, México! ¡Y los latinos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos el celular de la muchacha que lo perdió en el baño Por favor, repórtese con nosotros ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Una huilota morada que en el campo me la llegue cuando la estaba queriendo de las manos se me fue Una huilota morada que en el campo me la llegue cuando la estaba queriendo de las manos se me fue Yo le dije a la huilota que en serio trato conmigo ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la huilota hiciera un trato conmigo ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Ay la la la... ¡Ay, la, 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 la! Una agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en las ramas de un pinzal Una agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en las ramas de un pinzal ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la Música Ya se llegó diciembre, estamos en navidad Hermosos estos días, soy feliz porque tú estás Un año más de sonrisas, que me hiciste vivir Y cuando lloramos juntos, tu presencia estaba ahí Música Es navidad que alegría, triunfo la felicidad Ala Roró, niño Roró, Ala Roró, duerme ya Todos te adoramos felices, los ángeles cantarán Y que el niño Dios bendiga Que siempre haya amor y paz Te quiero dar las gracias Señor Por darnos algún novio en esta navidad Y por traer a nuestro hogar Tu amor Y tu paz Un año más de sonrisas, que me hiciste vivir Y cuando lloramos juntos, tu presencia estaba ahí Y es navidad que alegría, triunfo la felicidad Ala Roró, niño Roró, Ala Roró, duerme ya Todos te adoramos felices, los ángeles cantarán Y que el niño Dios bendiga Que siempre haya amor y paz Música Vamos a enviarle un tema más Y con este tema nos despedimos Se llama, para todas las mujeres Se llama, que chulos, que chulos ojos Como dice muchachos Que chulos ojos Los que tienen esa linda joven que estoy mirando Música Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Que es tan bonita Música Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Música 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 Estas paredes amigos de mi confianza Fueron de mi casa en donde viví feliz Música En compañía de mis hijos Y mi esposa amada Pero sea por Dios Porque a todos los perdí Música Por ambición a tener una gran fortuna Música Al contrabando de hielo Al contrabando de hielo Me dediqué Por mala suerte me agarraron prisionero Y al quedar libre mi familia no encontré Música Música Fueron quince años los que estuve prisionero Música Y ni una garga a mi esposa le mandé Música Porque no quería que mis hijos se enteraran A los negocios suecos que me dediqué Música A permiso, gracias, hasta la próxima. Música Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Música Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Música Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Música Yo te quise mi bien a la buena Y te encambio traiciones me has dado Música Música Pero ya verás corazón traicionero Música Hay quien esta vida que la se la paga Música Goza mientras llegan las noches de invierno Música Para que así sepas lo que sufre mi alma Música Ay corazón No me tortures más Música Música Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Música Música Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio traiciones me has dado Música Música Pero ya verás corazón traicionero Música 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 Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Música 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 Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras Te rías y me miras como un rival Como un animal Te has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser una pareja feliz Que triste es llorar por lo que pudo pasar, por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así, ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós, adiós La libertad es quien llama, adiós, adiós, por qué llorar si no hubo nada Adiós, adiós, la libertad es quien llama, adiós, adiós Por qué llorar si no hubo nada, adiós Tierra Cali Te dejé unos mensajes si no quieres contestar, tu imbozo está lleno de tantos que te mandarán Ya no tienes espacio ni tiempo pa' platicar, si subes una foto varios la comentarán Ya perdiste el piso con esto del internet, todos escriben notas y te hacen sentir muy bien Renunciaste al amor verdadero que te entregué, por culpa de este Facebook te perderé Ni un mensaje, ni una llamada tan Me viste al Facebook, con otro hablabas Ni un mensaje, ni un mensaje, ni una llamada tan Solo alucino, que si me amas Ni un mensaje, ni un mensaje, ni una llamada tan Me metí al Facebook, clave bloqueada Baby, contéstame mi amor, ni un mensaje, ni un mensaje, ni una llamada tan Me metí al Facebook, con otro hablabas Ni un mensaje, ni una llamada tan Solo alucino, que si me amas Ni un mensaje, ni un mensaje, ni una llamada tan Me metí al Facebook, clave, clave bloqueada Por las noches se escuchan lamentos Y llanto de un hombre por una mujer Que se fue y no sé dónde encontrarla Y que nunca, nunca la volve a ver Me dijo sonriente que aquí la esperara Que ya volvería al atardecer Pero se marchó y nunca ha regresado Y aunque pasa el tiempo, no la dejo de querer Por las noches la sigo esperando Si no vuelve moriré Si no vuelve moriré No llores por ella No puedo dejar de sentir sufrimiento No puedo dejar de sentir sufrimiento En las calles En las calles me sigo llorando Porque ya no va a volver Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos Y la despreciaste Y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Oír de tus labios que tanto besé La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Por algo distinto Y por algo mejor Pero sin ti He comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto Y por eso le pregunto El tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar por matarte O matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Pero sin ti He comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto El tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar por matarte O matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Y prefiero llorar Música Una huilota morada Que en el campo me la lle Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Una huilota morada Que en el campo me la lle Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay 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 la 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 Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Una agüilota morada La traje de Michoacán Donde vino a ser el nido En las ramas de un pinzal Una agüilota morada La traje de Michoacán Donde vino a ser el nido En las ramas de un pinzal Ay la 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 Ay la la Ay la 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 ¡Vamos! Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar La luz que me guiaba se perdió en la nada La luz que me guiaba se perdió en la nada La luz que me guiaba se perdió en la nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.